¡Suscríbete al canal! Un lindo día, como dice el título de hoy les traigo este review de esta paleta, más este hermoso maquillaje recreado con la famosa paleta de NYX, como ustedes pueden ver aquí, es esta preciosa paleta, es una de las paletas que más se ha vendido. Yo la adquirí cuando se abrió NYX aquí en Viña del Mar, que fue el día jueves pasado, y estoy feliz. Miren sus colores, chicas. Es una paleta preciosa, preciosa, preciosa. Está muy, pero muy linda, la verdad, chicas. A mí me gustó mucho esta paleta. Y este maquillaje, como ustedes pueden ver, utilicé esta paleta y salió este maquillaje. De verdad tenía muchas ganas de hacer un maquillaje así, bien rosita, naranjito, moradito, no sé. Me encanta. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bonito o no? ¡Mmm! ¡Está precioso! Bueno, chicas, sin más preámbulos, comencemos con este maquillaje. Bueno, chicas, voy a comenzar con este maquillaje. Y lo primero que voy a estar utilizando va a ser este primer. Y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado, móvulos, en todo mi ojito. Y lo voy a pasar a difuminar con mis dedos, muerto que es la mejor herramienta para difuminar. Luego voy a estar utilizando la paletita de Etienne. Y voy a estar utilizando este color como vainilla clarito que se ve ahí. Para sellar todo nuestro primer, para evitar que se nos forra o que se nos derrita. Ya que es un producto en crema, pero este no es así. Ahora voy a estar utilizando la paletita de NYX, chicas, porque me tiene muy contenta. Y voy a estar utilizando este color naranjita. Y lo voy a estar aplicando en mi cuenca, chicas. Lo aconsejo que le hagan de a poquitito. O sea, apliquen sombra en la brocha muy poquita y después lo descargan en el ojo. Ya que si aplicamos mucha sombra podemos crear parches y no queremos eso. Por eso da poco, chicas. Luego voy a estar utilizando este color rosita que viene en la paleta. Que a mí me encanta, porque me encanta rosita. Y lo voy a estar aplicando con una brochita más precisa, como ustedes pueden ver. Y lo voy a estar aplicando en el mismo lugar donde aplicamos la sombra naranjita. Ya que yo quiero que estos dos colores se mezclen. Porque sale un resultado muy bonito. Es como, no sé, un naranjito, rosita, no sé. Es una muy buena combinación y a mí me encanta. Ahora voy a estar utilizando este color morado que trae la paleta. Que la verdad no me gustan mucho los morados, pero este no sé. Me gusta, no sé por qué, pero me gusta. Y lo voy a estar aplicando también de a poquitito, chicos. Con la misma técnica, poquito a poquito, para no crear parches o aplicar bastante sombra. Que se va a ver muy feo si hacemos eso. Entonces es mejor de a poquitito. Te tarda, sí, un poquito, pero el resultado final es maravilloso. Ahora voy a estar utilizando la misma brochita para difuminar entre sí los colores. Para que se vea como todo más completo. Ahora de delineado, la verdad, chicas, no sé por qué. Pero me quise ser un delineado con el color rosado que me había aplicado. Así que hice eso, mosqué un poquito en pincel y utilicé la misma sombra. Te tardas un poquito, chicas. Sí tarda, pero el resultado es muy bonito. Ahora voy a estar utilizando un iluminador que está en esta paleta de Glam Factor. Y lo voy a estar aplicando en mi hueso de la ceja. Para darle más luz a esa zona y para que se vea mucho más bonito. Porque de verdad me gusta ese toque. Ahora para las pestañitas de abajo, para ya terminar nuestro look. Voy a estar utilizando el mismo naranjita y rosita de la paleta que aplicamos en la cuenca. Bueno, voy a utilizar esos mismos colores y lo voy a aplicar abajito con una brochita precisa. Como ustedes pueden ver. Y luego con una brochita más grandecita voy a difuminar para que se vea muy bonito y muy lindo. Y no se vea así nada tan marcado, chicas. Ahora voy a pasar a encrespar mis pestañitas con un encrespador para darle más volumen y esas cosillas. Y voy a estar utilizando mi máscara de pestañas. Voy a utilizar bastante. Di como una... no, di como tres capas, chicas. Pero ahí va el gusto de cada una y abajito también. Con mucho cuidado para no estropear nuestro maquillaje. Que la verdad está muy bonito. Y ya para finalizar utilicé este labial de NYX, chicas. Que me tiene muy contenta ya que es primera vez que voy a utilizar uno de estos labiales. A mí me encanta mucho. Es un color muy bonito como ustedes pueden ver. Ideal para este otoño-invierno. Y bueno, chicas. El olor es muy rico. Es rico, rico. Yo lo estaba oliendo y es muy rico. Así que lo voy a aplicar en mis labios. Y se siente muy cremoso, chicas. La verdad me gustó mucho su sensación. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Así que estoy muy contenta. Y bueno, como ustedes pueden ver, estoy aplicando el labial despacito. Ahora, para finalizar y sellar nuestro maquillaje. Voy a estar utilizando este fijador de NYX. Que es efecto mate, chicas. De verdad me gustó mucho este fijador de maquillaje. Lo puse a prueba durante el día. Y sí, me aguantó bastante. Así que está bastante bien. Bueno, chicas. Como ustedes pudieron ver. Este fue el maquillaje de hoy. Utilizando esta paleta. Se vienen infinidades de maquillajes con esta paleta, chicas. Pueden que solamente sigan viendo esta paleta. Porque quiero ocupar todos, pero todos sus colores. Para ir aprobándolos. Todos, todos, todos. De verdad es una paleta muy buena. Pueden utilizar, combinar colores. Darle mayor uso. Por ejemplo, yo utilicé un poco para hacer un delineado. También el rosita. De hecho, el rosita que ocupé para hacerme el delineado. Lo ocupé como rubor. O sea, tú puedes darle infinidad de look a esta paleta. Le puedes dar muchos, 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 muchos. Pero muchos otros. Así que como ustedes pueden ver. Es una paleta hermosa. Estoy enamorada. Estoy feliz. Estoy contenta. Así que yo creo que estos videos próximos. Van a solamente mirar esta paleta. Porque tengo ganas de utilizar todos los colores. Para ir probándolos. A ver si es que algunos primer están menos. Otros primer están más. No lo sé. Espera ahí. Pero, chicas. De verdad. Vale la pena esta paleta. Así que bueno, chicas. Esto fue el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya seguido este review. Que les haya gustado este maquillaje hecho. Con la paleta de Niche. La verdad estoy muy contenta. Yo creo que mi felicidad me sale hasta por los foros. Si te gustó el video. No olvides suscribirte al canal. En el botucito rojo que está aquí abajo. Y también no olvides activar las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y sin nada más que decir, chicas. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.